Es tu ropa buena y leña de otro hogar Oh, amén Déjame, si me estoy despiridando Déjame soñar Mil veces en la frente Sabes que te olvide ya Y tú me besas a mi amor Y tú me tiras porque ya no hay miedo al cielo Porque hoy me besas llorar Y te sientes cada día más pequeño Y si me vas a mirar en tu lugar No, amén Déjame, si me estoy despiridando Y te quito libertad Y tú me tiras sin ritmo Y te vas a imaginar Y tú me tiras porque ya no hay miedo al cielo ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!